¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Daniel Sicar, nuevamente saludándolos desde este nuestro curso, curso didáctico productivo, en el cual les brindamos la enseñanza del idioma de inglés, trabajando niveles A1, A2, B1 y B2, regidos por el marco común europeo. El día de hoy compartiendo con ustedes tres temas realmente importantes, los colores, las figuras y vamos a trabajar con el verb to be, el cual de pronto por ahí a la gente le interesa mucho, las personas les interesa mucho este tema, entonces vamos a trabajar también el verb to be. Comenzaremos por los colores y recordarles como siempre que nos sigan, que revisen nuestros previos programas con distintos temas, temas previos a este, el cual los invitamos a revisar, para que aprendan de manera, de una manera dinámica, de una manera correcta el idioma de inglés, de manera consecutiva. Entonces vamos pues a arrancar con los colores, con mucho ánimo, ustedes repitiendo desde donde sea que estén, en sus hogares o sus lugares de trabajo, con su familia, entonces vamos a seguir aprendiendo este idioma. Vamos a comenzar con los colores. Entonces tenemos acá lo que es el sombrero con el color negro, voy a estar deletreando en nuestros previos programas, les hemos enseñado que una vez yo les dé el ejemplo del color en este caso, el artículo, vamos a deletrearlo, cuando ustedes oigan How do you spell it? Estaremos deletreando la palabra a la que corresponde el color. Entonces vamos a comenzar. Tenemos el sombrero, sombrero en inglés hat, hat para el color black, ¿sí? How do you spell it? El color black, how do you spell it? B, L, A, C, K. Para el sombrero es hat, tenemos el color negro que es black. Seguimos con el dulce, ¿sí? El dulce que el color azul, blue. How do you spell blue? Que significa como deletreas azul. How do you spell blue? B, L, U, E. Para el color azul, blue. Seguimos con el caballo, con el color café, ¿sí? Caballo en inglés horse. Café brown, ¿sí? How do you spell it? Como lo deletreas. En este caso café. B, R, O, W, N. Brown. Ustedes repitiendo y practicando.